Hambre, estrés, fatigo, aburrimiento son los factores que nos hacen reaccionar de una forma involuntaria llamada bostezo. Pero nos hemos preguntado por qué el bostezo incluso es contagioso. Bueno, Alonso Castillo se encuentra acá en el estudio y nos presenta un reportaje que nos va a ayudar a entender y aclarar esta pregunta. Adelante Alonso, buenas noches. Hola Alonso. Buenas noches, espero no hayan bostezado mientras estaban hablando. No, para nada, muy pendiente de ti, adelante. Ja, ja, bostezar es una acción muy común y una de las más placenteras e incluso tiene diversos significados que demuestran sentimientos o estados de ánimo, pero detrás de esto hay muchos misterios. Bostezo, después de ver este video, seguramente su respuesta fue sí, pero muy pocos saben por qué. Cuando estamos aburridos o tenemos sueños. Mira a alguien que lo hace y le dan ganas. Ah, sí, eso pasa, es contagioso. Por cansancio, estrés, sueño. Yo aviso a algún compañero que estaba bostezando y ya por incógnita también da el comportamiento en el cuerpo de uno. Los especialistas explican que se debe a que el humano por nacimiento es un imitador que inconscientemente hace lo que ve y lo que escucha, así como lo afirma la psicóloga Margarita Velázquez. Es una reacción, ¿verdad? Entonces causa-efecto, estímulo-respuesta, comportamiento induce otro comportamiento. Pero no solo el imitar nos anima a repetir este patrón. La empatía es otro factor que nos impulsa al bostezo contagioso. Cabe recalcar que en personas jóvenes la empatía suele afectar más que con las personas de tercera edad que son menos vulnerables. El compartir con otra persona un sentimiento, una emoción, igualmente te la produce a ti. Pero la psicóloga Guillermina Velara señala que también existe un fundamento fisiológico y es que con este gesto podemos expresar algunos estados o necesidades del cuerpo. Por ejemplo, se dice que el bostezar ayuda a oxigenar y bajar la temperatura del cerebro. Nuestro sistema nervioso central se encarga de mandar esos mensajes. Usted ve que un bebé que nace bosteza, nadie le ha enseñado, ni tampoco está acondicionado, simplemente son reflejos que están avisando de algunas necesidades. Para los que ven esta acción como un sistema de protección o incluso de autocuración, advierten que reprimirlo no sería por ningún lado positivo para nuestro cerebro. Entre algunos de los datos curiosos del bostezo está que los bebés pueden bostezar a partir de las 11 semanas, que el 55% de los que nos ven bostezar lo harán en los siguientes 5 minutos, que las tortugas, servientes, peces y aves bostezan. Y que incluso las personas no videntes lo hacen cuando escuchan el sonido de un bostezo. Así que ya quedaron claros con muchas cosas que no sabían, Diana Godoy. En efecto, y seguimos hablando al respecto. Gracias, Alonso. Buenas noches. Buenas noches.